¡Para que nadie se quede en el lado! Para dignamente racionar y sudar, ¡eso mismo! Próximos 4 de enero, 5, 6, 7 y 8, Provincia del Chaco, Presidencia de la Plaza, Colonia Elisa, ¡todo la colonia! ¡Vamos a la verdad! ¡Vamos! ¡Haz esa zapatera! ¡Ven por Joky! ¡Ahí está! ¡Buenísimo! ¡Muchísimas gracias! Voy a presentar a los muchachos que me acompañan, en el acordeón está Daniel de la provincia del Chaco, Daniel Centurión, General San Patricio, y en el acordeón está ahí, Gustavito Centurión también, Chackeño, gran panelista, primera voz de guitarra, Fabián Aguirre de Presidencia de la Plaza Provincia del Chaco. Bueno, y que tiene el gusto de hablar de Ramón Aguirre de Presidencia de la Plaza Provincia del Chaco. Así los hermanos Aguirre, ya estamos, como les decía recién, próximos a salir nuevos materiales, así que ahí estamos esperando a Cioto para poder compartir con todos ustedes. Seguimos cantando, seguimos para que hoy sigan bailando. ¡Gracias! 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 Buenísimo, bienvenido para carines, que es un placer a todos. Bueno, estamos llegando a la parte que ya nos escuchó, ya vamos a estar dos temas más que nosotros nos vamos a ir viviendo. Gracias a cada uno de ustedes, gracias a los gobernadores, a Rodrigo López, a la señora Lorena, por habernos convocado una vez más a esta gran fiesta, donde tienen a su lado, disfrutar por todos los consejos de los gobiernos. Así que bueno, vengan a todos los gobernadores de la señora Lorena. Gracias a todos los gobernadores de nuestra música y para ser legal, esta linda fiesta de cada uno de ustedes. Seguimos cantando para que ustedes sigan. ¡Vamos! 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 Con esta presidencia, con esta presidencia, por culpa de perder, con esta presidencia, por culpa de perder. ¡Aquí está la tierra, vamos! ¡A la justicia, la paz, la paz! ¡A la justicia, la paz, la paz! ¡A la justicia, la paz! ¡Venga! 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 ¡Bienvenidos amigos! ¡Llegamos a la parte general de nuestro show! ¡Gracias a todos ustedes! ¡Muchas felicidades! ¡Feliz Navidad! ¡Se vuelven un pronto para todos! ¡Gracias! ¡Fuerza! 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 ¡Fuerza el aplauso para desnudir! ¡Les pedimos una más! ¡Les pedimos una más! Nosotros agradecidos Gracias a todos los hermanos Aguirre, los hermanos Antonio, les dejamos felicidades para todos y hasta vuestro honor. Conozca mi llaco, señor, si usted le quiere saber cómo somos en el nieblazal, labrando la tierra, abriendo caminos, cosechando al mundo el amor amar. Bueno, impenetrable, ya tienes un nombre, con fuerte esperanza, que se lo podré dar, por eso no dores, que mi chaco puede brindar en su alma un hombre en este canal. La historia lo pinta de la esperanza, hundiendo los pueblos de la sana revelada, leyenda y pasado y todo el presente, mi padre a Sagán, la delito mal. La historia lo pinta de la esperanza, que se lo podré dar, por eso no dores, que mi chaco puede brindar en su alma un hombre en este canal. La historia lo pinta de la esperanza, que mi chaco puede brindar en su alma un hombre en este canal. La historia lo pinta de la esperanza, que mi chaco puede brindar en su alma un hombre en este canal. La historia lo pinta de la esperanza, que mi chaco puede brindar en su alma un hombre en este canal. La historia lo pinta de la esperanza, que mi chaco puede brindar en su alma un hombre en este canal. La historia lo pinta de la esperanza, que mi chaco puede brindar en su alma un hombre en este canal. Para la gente de Villa Tessal y de Riga, para esta dama entregar. Para la canción de Villa Tessal y de Riga, para la canción de Villa Tessal y de Riga. La canción de Villa Tessal y de Riga. La canción de Villa Tessal y de Riga. La canción de Villa Tessal y de Riga.